Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día martes Hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestra estimada doctora Carla García Médico oriental y también fisioterapeuta con la cual vamos a hablar sobre las movilizaciones neurodinámicas Vamos a hablar acerca de esto y qué mejor que ya nos puede explicar un poquito sobre esto y en qué consiste y a quién va dirigido Carlita, buenos días, bienvenida Hola, muy buenos días, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes El tema de hoy es acerca de las movilizaciones neurodinámicas Esto es trabajar, bueno, en primer lugar es una valoración para nosotros en el área de fisioterapia Pero también es un tratamiento Nuestro cuerpo está constituido por el sistema nervioso central Que es lo que popularmente conocemos como el cerebro, la médula espinal Y el sistema nervioso periférico que la misma palabra nos indica estena periferia En este caso miembro superior que es desde hombro, codo, mano Donde hoy me voy a enfocar Pero también estas movilizaciones se pueden aplicar para aquellos problemas de nervios De cadera, rodilla, tobillos, como por ejemplo con el ciático Muchos problemas de hombro, específicamente, que es un tema bastante común Se relacionan con problemas cervicales ¿Por qué? Porque la salida de los nervios viene de la columna cervical Y muchas veces nosotros cometemos el error de solo tratar la sintomatología localizada Un ejemplo Tienes problema en la muñeca, túnel del carpo, está bien Si bien es cierto, una lesión de muñeca Pero hay que chequear cómo está la columna Porque tal vez la manifestación es en esa área Pero el origen es en la columna ¿Y cuál es la relación? Los nervios Entonces las movilizaciones neurodinámicas tratan de hacer una movilización No en el músculo, no es un estiramiento muscular, sino más profundo ¿Cómo hacer que en este caso los nervios vendrían siendo como unas cuerdas Que tienen su recorrido Y la idea es tensionarla, pero también relajarla Entonces, en mi hombro superior nosotros vamos a tener tres nervios principales Está el nervio mediano, que la misma palabra nos indica que está en medio Que el nervio que se afecta con el túnel del carpo O sea, lo podemos encontrar Él viene descendiendo, pasa por el brazo, en medio de la mano, en medio de la muñeca O sea, el nervio mediano Entonces nosotros vamos a tener movilizaciones específicas Es importante aclarar de que, bueno, la postura hay que estar erguido Siempre bueno, o la indicación es girar, inclinar un poco la cabeza Esto produce mayor tensión Y los movimientos son los siguientes Tenemos este movimiento Vamos a poner nuestro bracito de lado Podemos bajar un poquito No necesariamente que esté totalmente a 90 grados Descenderlo un poquito Yo inclino mi cabeza Se siente la tensión Inclino mi cabeza Bajo mi muñeca Mantengo unos segundos Y regreso Esto lo puedo hacer 10 veces Y si te fijas, mi hombro no está como elevado Tiene que estar un poco descendido Para que me permita la relajación Esto, ¿en qué caso estaría indicado? Cuando tenemos ardor, dolor, calambre Ese dolor en el área de miembro superior Ese dolor que es molesto, no es tan común Y que se relaciona con lesiones de nervio Otra de lo que podemos trabajar Bueno, esta se conoce como la del mesero Cuando traen una bandeja Así Y lo que vamos a hacer igual Inclinamos nuestra cabeza Mantenemos un poco Relajamos Lo volvemos a hacer Relajamos Una vez más Relajamos ¿Y esto es? Cada uno de estos ejercicios Es para trabajar nervios en específico El primero es con el nervio mediano Ahora vamos a hablar con el nervio radial Que vendría siendo el que tiene que ver con el dedo gordo Que cuando chateamos mucho O nuestro tipo de trabajo Utilizamos mucho las manos Pues podemos tener calambres Cuando estamos tapeando mucho Y estos ejercicios sencillitos Que los podemos hacer 10 repeticiones Descansamos Nos va a ayudar a sentirnos mejor A que ese hormigueo desaparezca O esa fatiga sea ameno Y el último vendría siendo Nosotros giramos nuestra manito Como que quisiéramos sacar algo Inclinamos la cabeza Siempre se inclina la cabeza Siempre se inclina la cabeza Porque es la salida de los nervios Entonces como que está estirando Desde la salida de los nervios Relajas Regresas a tu postura habitual Otra vez inclinas la cabeza Giras tu mano Como que fuera Agarrar como una espada Y la sacas Correcta Entonces estos movimientos Nos ayudan mucho Pensemos que es como una cuerda Que yo la estoy tensionando Y relajando Pero estamos hablando A nivel del nervio Probando la elasticidad Y el soporte Y cuál es la función del nervio O sea, por qué es importante Trabajar el nervio El nervio es lo que nos manda La información Que está en el medio ambiente Si hay calor Por ejemplo Si tocamos una plancha Por qué retiramos Ahí nomás la mano Es por la salida O la información del nervio Si está algo muy frío Entonces Informaciones térmicas Si alguien Está presionando Pellizcando O si hay algo Que de pronto dice Ah, me golpeé Eso es por el nervio Manda la información La respuesta motriz Que es quitar la mano De inmediato O a voluntad Tocar Es por el nervio Pero qué pasa Hay personas Que cuando tienen afectaciones En el nervio Empiezan a decir Es que agarro las cosas Y se me caen Es pérdida de fuerza O se me dan muchos calambres En la mano O tengo un dolor Que me arde Aquí en el hombro Que es O si me tocaste Pueden decir Fíjate que en este hombro Que es el sano Siento que me estás tocando Pero acá Siento disminuida La sensibilidad Entonces Todos esos síntomas Que pueden deberse A muchas patologías No terminaríamos Y empezar a mencionar Cada una de ellas Pero tienen la característica Que pueden haber O lesionado el nervio Como en una fractura Una fractura que se desplaza Lastima el nervio Un golpe Una caída de un escalero Un golpe con un ropero El nervio Sufre una compresión O un problema Meramente cervical Que el problema Es acá La compresión O la lesión Una hernia discal Y se refleja en el brazo Entonces Si independientemente De cual sea el diagnóstico El tratamiento En este caso Es el mismo Y esto lo puede hacer Cualquier persona Si Claro que si A cualquier edad A cualquier edad Es más Hay que hacerlo Antes de que tengamos el dolor Este ejercicio Que tengamos de hacer Debería ser habitual Todos los días Complementando la charla De yoga De lo importante De hacer la yoga Antes de despertar Me parece que el tema Si El tratamiento Antes de levantarse Ajá Entonces esto Debería ser un complemento O bueno Ya en nuestro día a día Queremos hacer una pausa De hecho en fisioterapia Se llaman pausa activa Que es que estás trabajando Delante del computador Y dos, tres minutos Haces un estiramiento Y retomas tu trabajo Entonces también es preventivo Y muchas personas De manera Coloquial Sin saber Lo que hacen es Se levantan Estiran Porque me tengo que estirar Y bueno Y no están haciendo El ejercicio adecuado En ese momento Ya usted ahorita Por ejemplo Lo que nos acaba de enseñar Ahorita Carlita Pues ya sabe Que puede hacer Para ayudar A ese movimiento A esa acción Que usted hace De manera repetitiva Ahora Esto lo decís Que esto obviamente Debería ser antes Pero igual manera Este ejercicio Se hace Sí Ya una vez Que uno tiene Correcto Sí En realidad Nosotros lo ocupamos más Para valorar Si al paciente Le pedimos Por ejemplo Que haga este ejercicio Que es como en bandeja Y no puede Le desencadena un dolor Entonces ya yo pienso A ese nervio cubital Esta persona El problema Anatómicamente Uno se ubica Si le pido Que estire la mano Incline la cabeza Y abra la palma De la mano Y eso le produce dolor A ese nervio medial Y si agarro esto Como que quiero sacar Una espada Ese nervio radial Entonces esto De diagnóstico Pero independientemente Si hay o no lesión O cual sea la causa Si no lo puede hacer Hay que hacerlo Hasta que lo lo dé Hasta que aguante más Si solo aguante un segundo Hasta que aguante dos Hasta que ya si eran Cinco repeticiones Y te dice Ya no doy más Ok Hagamos seis Y ya después va a decir Ve Bajaron los síntomas Y que mejor Que usted pueda Tratarse Valorarse Llevar terapias Con especialistas En la materia Como nuestra invitada La doctora Carla García ¿Dónde estás ubicada Mi estimada Carlita ¿Dónde estás atendiendo Para todos Que interesados Si están pasando Porque hoy solo Ya Carlos lo explicó Esto es muy amplio Pero hoy solo hablamos Del hombro Si Y lo que es El rotor de la Ya se me olvidó La muñeca Y de Específico Para conocer perfectamente A dónde te pueden ubicar Claro que sí Estoy atendiendo En Belo Horizonte Y en Colonial Periodista Tienen dos direcciones Fácil y sencillo Los números de los que Aparecen en pantalla Para que usted pueda llamar A hacer su cita Y con mucho gusto Le van a atender Y Carla tiene varias opciones Virtual, presencial En fin Ella va donde usted Requiere su terapia Gracias Carlita Muchas gracias a ustedes Siempre un gusto De verte por acá Así que terminamos La revista La mañana de este martes Deseando que usted La pase muy bien Y lo esperamos Mañana miércoles 8 en punto De la mañana Y buenos días Nicaragua Nos vemos